¿Qué hacemos ahora? ¿La mano? ¡Alguien está en el teléfono! ¡Vamos! ¡Hola! Hola, ¿cómo andás, Peti? ¿Qué es? ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo andás? Bien, ¿quién sos? Ana Laura, de Colón. Ah, ¿cómo estás, Ana Laura? Muy bien, ¿y tú? Whisky. Vino. Ana Laura, qué placer. Qué malo, qué malo. Tengo la voz gruesa nomás. Tenés la voz gruesa. Bueno. ¿Yo cómo la tengo? ¡Fina! ¡Imagine all the people! Ana Laura, ¿te gustaba Vigna Palma? Sí, me encanta, los amo. Te busqué. Viste que es lindo que hay copa, ¿no? Bueno. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver, si no te damos una mano ahora, no te la damos más. La verdad que no, si no me cuesta el divorcio todavía. ¿Qué? ¡Oh! Pará, estoy escuchando una vocecita, una vocecita muy, muy pequeñita ahí. Sí, es Jimena. Es una bebé que adoptamos de enero. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiene, Jimena? Uno y medio. Camina, obviamente, ¿no? Ya tira todo, todo, ¿no? Camina por el techo, trepa por las paredes, ya. Por eso es bonito. Qué difícil es ese momento donde tenés que estar atrás porque si no... Sí, sí. Te manda cualquiera. Ya, rompe todo, corran todo, saquen la mesa, todo, saquen todo de la mesa, los adornos. Todo, todo. ¡Los odio! Ana Laura, ¿necesitás una mano? Sí, necesito una mano porque quiero tener un bebé, pero de mi pareja, ¿no? Y está, como que él no quiere. ¿Qué? Ah, lo tiró todo de una. Pará. Tiene, pará. Tiene, eh... La que escucho es, Jimena, tu bebé de un año y medio. Sí, ya está adoptada. Sí, bueno, está, pero es tu bebé. Sí. Bien, pero, a ver, ¿dijo mamá? Sí, dice mamá. Sí, porque la sentí clarito que dijo mamá. A ver, decíle que diga de nuevo. Jimena, decí mamá. Decí mamá. Decí mamá. ¿Dice hola? Sí, dice. Pasa que tiene un problema porque tiene paladar abierto y no habla muy claro. Ajá. No, pero se la sintió perfecto que también creo que dijo hola, ¿no? Sí. Sí, sí. Entre sus palabritas dice de todo. A ver, que diga hola. A ver, Jimena, decí hola al nene. Hola. 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 Jimena, decí hola. Me dice hola con un año y medio y decís... Pará, pará. Pará, pará. No te hablas. Hola. Pará, poneme en altavoz. Decíle hola. Hola, Jimena. Hola. Habla tío... ¿Tío Peti? Tío Peti. Hola. Hola. ¿Estás con mamá? Mamá. Mamá. Hola. Hola. Hola, tío Peti. Muy bien. Vamos todavía. Vamos. ¿Me mandó a cagar? Sí. ¿No? Sí. ¡Andá! Me pareció de... Sí. Sí. Ana Laura, ¿cuánto hace que está necesitando esta mano? Cinco años. Cinco años, Lottis. Sí. Bueno, arranquemos por el principio porque por lo menos tenemos 15 minutos. Todo comenzó... El 12 de diciembre del 2010. 12 de diciembre del 2010. ¡Ay, la pucha! 8. 12 de diciembre del 2010. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? No, estaba... Acordándome. Yo no sé si me... Hacía un mes que me había separado. Sí. Sí. ¿Anala? 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 Sí. ¿Qué pasó el 12 del 12 del 2010? ¿Qué pasó? Bueno, nos juntamos con mi pareja. ¿Nos qué? ¿Nos qué? Felicidades. Nos juntamos. ¿Con tu pareja? Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bien. ¿Y cómo se conocieron? El primo de un amigo mío. ¿Qué? El primo de un amigo. Sí. El primo... ¿Vos ya lo conocías de hace mucho tiempo? Eh, no, me lo presentaron. ¡Ah, qué bien! Más palientes. Perdón. ¿Te presentaron al primo de un amigo tuyo? Sí. ¿Y al toque se fueron a vivir juntos o qué? No, no. ¿No? No, que tuvo un mes para darme un beso. ¿Un pelotudo? ¿Qué? No, 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 está bien. No. A ver. ¿Un mes para darte un beso? Sí, exacto. ¿Pero por qué no sabía besar o tenía mal aliento? ¿Qué pasó? No, ¿por qué no? Porque yo tengo hijos y era muy reservada. ¿Qué? Pero la boca es la boca, pará. No, pero igual, mis hijos tenían que conocerlo primero. ¿Cuántos hijos tenés? Perdón, pará. No, no, no. Ahí hay un error. ¿Por qué? Porque primero lo tenés que conocer vos. Cuando estás segura de la persona que tenés al lado, se lo presentás a tus hijos. Sí, pero igual yo no debería. ¿Eh? Yo quería dar los besos delante de mis hijos. Pero delante de tus hijos no. Sí. ¿Para cuántos hijos tenés? Tengo cuatro. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? ¿Cuatro pibes? Sí, grande, ¿no? A ver, ¿qué edad tiene el mayor? Diecinueve. ¿Y el menor? Once. ¿Todos varones? No, una nena. La nena es la de once. ¡Hala, pucha! Bueno, está bien, pero qué sé yo. Sí, sí. En algún momento, claro. ¿Y estuviste mucho tiempo separada? Sí, ya hacía como cuatro años estaba sola. ¿Cuatro años sin... Sin nada? No, no. Pará, por favor, por favor. No, no, sin... Como dijiste vos, sin ponerla, como tres años. ¿Qué? ¡Ay! ¡Alarma! Ah, 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 ah. Tres... Tres años... Sola, 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 sola. Cuando la mano empieza a ir sola. No hay cómo conocerse una misma, ¿no? Sí. ¿De quién es esa canción Sola, Sola, Sola? Cuatro, veinticuatro. No, pero esa me parece que viene de otro lado. La deben haber adoptado ellos, pero no. ¿No? No sé. Bueno, Ana Laura. Sí. Tres años sola. Sola, sola, sola. Siempre bailaba sola. Y solo con la plena. Contigo ella bailará. Bueno, suena lindo. Bien. Ana Laura, ¿estuviste sola, sola? Pero ¿por qué? Porque estabas haciendo un duelo o porque se te hacía difícil... No, no, porque no se presentaba la oportunidad. Claro, porque se te hace difícil estar con cuatro pibes. ¿No? Exacto, exacto. ¿Cómo hago para enganchar a uno? O para tener un tiempo para mí con alguien, si tengo cuatro pibes. Ah, era una locura. ¿No? Sí, claro, era re complicado. Bien. Ana Laura, entonces apareció, por suerte, tu amigo, que dijo, tengo un primo para presentarte. Atención. Bien. ¿Sabes lo que dijo él cuando me conoció? Sí, ¿qué dijo? Que parecía una pastosa. ¿Por qué? ¿Qué? Era muy, muy flaca. Pero claro, con cuatro pibes. Claro. Flaca, este es otro tema, ¿no? Vamos a... Cada frase encontramos un tema. Claro, porque estás con cuatro pibes. Lo que tendrías que trabajar, me imagino, ¿no? Doble horario. Doble horario. Ah. Mucha. Bien. Padre ausente. Muchas gracias, mucho beso te dejo. ¿Qué? Mal. La puja. Ana Laura es... Flaca. No me claves. Era flaca. Tus puñales. Está gordita. Gordita no, estoy obesa, qué gordita. Obesa. Ay, Dios mío. Hay otro tema, tenemos otro tema. Bueno. Ana Laura. Sí. Pará. O sea que este tipo te iluminó la vida y te dio de comer. Quiero bailar. Con la gorda, con la gorda. Quiero sudar. Con la gorda, con la gorda. Apantallar. Con la gorda, con la gorda. Y a la gorda la voy a sacar. Ana Laura. Dime. Bueno. Para entonces el tipo, el desgraciado, se fue, te dejó con los cuatro pibes. Exacto. Bien. Pasaron tres años, estuviste sola, laburando, triste, amargada. No, triste no. Bueno, qué sé yo, para ponerle un poco de... Para poder resaltar la luz, hay que mostrar la oscuridad. Sí. Bien. ¿Cómo estuve? Bien, impecable. ¿Pero de dónde sacaste eso? ¿Eh? ¿Pero de dónde sacaste eso? ¿Eh? ¿Pero de dónde sacaste eso? Bueno, ¿ese me ocurrió? Qué sé yo. Ana Laura. Dime. Bien, entonces conociste a este amigo de tu primo y ¿qué pasó? No, amigo de mi primo no. Primo de mi amigo. Ah, perdón, perdón, amigo. Está bien, perdón. Es el coágulo, el coágulo. Bueno. El primo de tu amigo. Sí. ¿Y empezaron a salir...? Empezamos a salir el 4 de enero. El 4... Había pasado un mes todavía. 4 de enero de qué año? De 2011. Del 2011. Sí. Me dice de irnos a vivir juntos. ¿Antes de besarse? Sí, más o menos. Para, para, para. Acá hay algo que... Es algo raro. Están cambiados. Es algo raro. Capaz que vos... Habla de sexo. No, 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 no. Si ni se besaron. De sexo ni hablamos. No, no, olvidate. ¿Y vos ya le dijiste para que se venga a vivir con vos? No, 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 no. Él me lo propuso. ¿Qué? Sí, venía a vivir... O sea, venía a vivir en mi casa. Si la cosa no funcionaba, cada uno para su casa. ¡Hala, puta! Para, ¿vos le dijiste que sí? Sí, sí. Yo estaba sola. No, ¿cómo? No, pero esto no puede pasar más. No. Esto no debería ocurrir. No, porque las otras veces habías dado largo tiempo de novio y al final me terminaron dando un boleo. O sea... Entonces, esta vez arriesgué todo. La hiciste al revés. Claro, hiciste... Al revés. Al revés. Porque en definitiva vos dijiste, no, yo no me voy a andar besando con un tipo y estoy delante de mis hijos y te lo llevaste para tu casa. Sí. ¡Hala, mujer! Yo no entiendo a la mujer esa vez. Pero hace ocho años que está conmigo. Y hace ocho, valió la pena. Valió. Valió la pena también es un tema. Sí. Sí. Valió la pena. No, estás horrible, no te quiero decir. Gracias. Ocho años, pará. Y entonces, ¿y él tiene hijos por otro lado? No, él no tiene hijos, no. ¿Para qué edad tenés vos, Ana Laura? 37. ¿Y el chico? 36. ¿Qué? Al dijo, yo no tengo pibes. Si quiero tener hijos, tengo que encontrar algo. No. ¿Eh? Cuatro de una, listo. ¡Ay, la puja! Claro. Seis. Sí. Cuatro. Bruta. Bueno, seis. Donde comen cuatro, comen seis. Sí, sí, sí. Bueno, Ana Laura, entonces, ¿se fue a vivir a tu casa? Sí. ¿Y qué le dijiste a tus hijos? Va a venir un señor que se va a venir a acostar acá de este lado. No, 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 porque no dormíamos juntos todavía. ¿Y dónde? ¿Cómo dormía? En cama separada. En cama separada. ¡Hala! Claro. Bueno. Fiquiti, fiquiti. Bueno. Bueno, me imagino que en algún momento sí. Sí, claro. Bueno. Sí. Ana Laura, pasó el tiempo y parecería que la cosa valió la pena, como decíamos, fue fructífero. No, parecería, no, valió la pena. Bien. Bien. ¿Qué dicen tus hijos? Atención. Porque eso, eso es lo embromado de empezar una relación cuando uno ya tiene hijos. La aprobación de los hijos. Sí. Y vos, y vos, y vos, y vos, esto, esto más o menos como el programa La Voz, donde hay cuatro jurados. Sí. Vos tenías cuatro jurados. Donde uno apretara mal, el tipo se tendría que haber hecho el bolso y retirarse. Sí, claro. ¿Qué dijeron los cuatro jurados? Bueno, los dos chiquitos no opinaron. No opinaron, tenían la suerte de que los pibes todavía están chicos. Y los grandes, uno, el mayor de todos, hasta hoy choca con él. Ves, no sabe manejar. ¿Cómo? No, no, no. Como de que nunca le cayó en gracia igual. ¿Por qué? Porque no, porque tal, no es papá. ¿Qué? Bien. Y el de diecisiete se lleva divino. El de diecinueve no le copa. No. No. Diecisiete lo aceptó. Sí, son carne y uña, se azorrean juntos. ¿Y los otros dos? ¿Qué? Ah, los dos le dicen papá ahora. Bien. ¡Hala, pucha! Qué interesante este tema para charlar mañana, ¿no? Sí. Sí. La aprobación de las nuevas parejas. ¿Qué? Ah, está bien eso. Igual, efectivo. ¿Qué hacemos cuando tenemos una nueva pareja? La presentamos. La presentamos y los nenes dicen... No, no. 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 No quiero. ¿Qué hacemos? ¿Se termina la relación? ¿O nos ganamos al nene? Nos ganamos al nene. Nos ganamos al nene, claro. Ya. Igual le costó más que aceptar a la beba. ¿Perdón? Costó más que aceptar a la beba. Vamos. Ah, porque además de los cuatro chicos... Está Jimena. Está Jimena que hoy tiene un año y medio y la adoptaste con este chico con el que estás. Claro, por supuesto. Fue con él. Bien. Impresionante. Perfecto. Cuatro hijos de antes. Una nena adoptada. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Van cinco. Plata. Sí. Hay que robar... Che, ¿qué cajero hicieron explotar ayer? Total, no agarran a nadie. O sea, te falta guita a explotar un cajero. No sé. ¿Cuál será el próximo cajero? Hicimos una encuesta en Twitter. ¿Se acuerdan? Sí. A raíz del sauce y los cerrillos. ¿Y? ¿Cuál iba a ser el próximo cajero en ser explotado... Atención. ...sin encontrar a ningún delincuente, sin apreciar a nadie? La encuesta terminó de la siguiente manera. La lista de cajeros a explotar sería, de acuerdo a la audiencia... ...en Palme, Nicolich, el primero. San Ramón, el segundo. San Jacinto, el tercero. San Bautista, el cuarto. Es una encuesta que hicimos en el programa. Sí. Bueno. Ana Laura. Sí. Nos quedamos en que tienen cuatro hijos por un lado... Sí. Y comparten la adopción de esta chica. Sí. Dale. ¿Y? Y tal. Y ahora yo quiero uno propio. Con él. Ah. ¿Querés...? ¿Cómo? Quiero tener un bebé con él. Que sea él. Con él. Con él. Sí, exacto. Sí. A ver, Ana Laura. ¿Tenés 37 años? Digamos que es una... No me importa. No, 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 no. Estoy hablando de que, por el contrario, está muy bien. Es una buena edad... Sí. ...para tener familia. Sí. Atención. ¿Vos lo hablaste con él anteriormente? Sí. Le dijo que sí iba a hacer los estudios, pero todavía estamos esperando. ¿Qué? Que vaya. No se hizo los estudios. No. Pero más allá... Pero más allá de hacerse los estudios, ¿él está de acuerdo o no? ¿Por qué? Sí. Sí. No. Dice ahora que con Jimena ya está. Ah, porque adoptaron, tuvieron la posibilidad de adoptar. Porque no venía, no venía, no venía. Claro, exacto. Un preservativo. Pero estaban haciendo... En realidad también... ¿Estaban haciendo todo en el lugar correspondiente? Sí. Sí, claro. Sí. ¿Viste que uno ahora no sabe? Igual Jimena viene a ser una sobrina directa de él. Ajá, bien, perfecto. La adoptamos nosotros. Bien, correcto. Claro, pero están hace ocho años juntos... Sí. ...y no han tenido la suerte de tener hijos. No. ¿Vos todavía querés tener hijos si él no quiere? Sí, yo sí, claro que quiero. ¿Y él te dice con Jimena ya está? Ya está. ¿Vos querés tener un hijo de él? Sí. ¿Qué es tu amor? Sí. Es lindo. ¿Cómo? Sí. Ana Laura, ¿cómo se llama? Javier. ¿Hay que llamar a Javier para qué? Para convencerlo de que quiero tener un bebé. La mujer sabe convencer muy bien a un hombre para tener un hijo. Pero se ve que a mí me está fallando. Ana Laura, vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar. De todo hasta el divorcio. Ana Laura, ¡vamos a llamar a Javier! Quiero tener un hijo contigo. ¿Cómo? Cuando se llama ¿Vos querés? No, 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 paso. Paso. Quiero tener un hijo contigo. Estoy trabajando. ¿Vos querés? Estoy trabajando. Ahí vamos, a llamar a Javier. Cuando te lejano Y entiendas de antemano Que es un error Entonces 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 ¿Dónde carajo está mi papá? No sé. Ahora averiguo. Suena. Hola. Javi. ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? ¿Vienes vos? Bien. ¿Sabés quién habla? No, ¿quién habla? ¿Está esto? Claro, loco. ¿Cómo no vas a saber quién soy? ¿Encanta esto todo? Nada, acá trabaja ya me voy. ¿Cómo estás, pero? ¿Eh? ¿Estás con el José ahí vos también? ¿Eh? ¿Andás ahí con el José? Sí. Sí. Se vio la de ustedes. Y bueno, te viste ese. Che, ¿vamos a comer un asado hoy o qué? Comemos un asado. Hagamos un asado. Tómenos, Fernet. Che, ¿las minas? ¿Qué andas, Nene? ¿Las minas? Acá, en la vuelta. Eh, claro. ¿Qué te cuentas? Nada, nada. ¿Vos sabés que tengo una gana de hacer una trampa? ¿Todo quieto? Todo quieto, todo quieto. No, mejor así. Yo voy agurando un rato. ¿Cómo, cómo? Yo voy agurando un rato. Agurando un rato. Bueno, yo también, yo también. Pero ya me voy, ya me tendría que haber ido. ¿Sabés por qué? Porque el programa termina a las 7 de la tarde. Sí. Sí. Boludo. Dije que el programa termina a las 7 de la tarde. ¡Ah, el Peti! ¡Hola, Javier! ¿Cómo estás, Javier? Hola, bien, Peti. Bien. ¿Con quién me confundiste? ¿Con un amigo tuyo? Sí, sí. Con otro amigo que me conocía. ¿Con el Toto? Javi. Sí, te escucho, Peti. Bueno, menos mal. El Pechinati. Claro. Mirá, recién, recién había puesto que reentenderte y estaba escuchando hace un rato. Estaba escuchando. ¿De qué estabas hablando? Ah, no, no. Pero puse que reentenderte hoy, 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 cuando estabas hablando con la muchacha esta que hablaste ayer. Ah, con Marianela. Ah, con Marianela, claro. Sí, ahí va. La de la mano de ayer. Ahí va. ¿Y la de la mano de hoy? Uy, me dejaste helado. Una loca. No, rayado. Con el Petiati, ¿cómo no? Una, la de hoy, una mina, rayada. Ay. No sabés lo que es, está mal, está mal. Bueno. Me dejaste helado. Sí. Javi. Javi. Sí. ¿Cómo estás? ¿A vos siempre te gustó así, hacer, ir de trampa? A ver, este... Uy, qué me perdí. A ver, qué me perdí porque te escuché, te lo juro. Digo, sí, a vos te... Pórtate bien. Ah, yo siempre me porto bien igual. Siempre te portás bien, ¿no? Sí, obvio. ¿Estás enamorado? Sí, obvio. ¿De quién? ¿Te digo tu nombre completo? No. El nombre, el nombre. Ana. ¿Ana Laura? Ana Laura, obviamente. ¿Y por qué estás enamorado de ella? Sí, porque desde que la conocí me enamoré de ella. Aparte, digo, más que mi amor es... Es mi sol, prácticamente, porque ella tuvo una buena y más mala, obviamente. ¿Es tu mirada? Es todo para vos. Y eso sí, sí, obvio, obvio, obvio. Sé también que me porté mal, digo, con ella. Se lo admití. Llegué a llorar también por ella, también. No me da vergüenza decirlo. No, está muy bien. Digo, y después está, digo, siempre dije... Estuve en las peores de las mías y fue la que me ayudó al día adelante, obviamente, ¿no? Qué lindo lo que decís, ¿eh? Sí, porque realmente ella, yo sé que si es ella, digo, es así, ella lo sabe bien y siempre se lo digo. Que ella, digo, es todo para mí. Y lo vas a ir diciendo hasta el último día de mi vida. Qué hermosas palabras, ¿eh? Es impresionante. ¿Estás enamorado? Sí, obvio que sí. Y ahora, obviamente, ¿no? Que entre nosotros, lo que no pudimos hacer entre nosotros, digo, la adoptamos, que la nena también es la más linda que tenemos. Aparte de los chicos de ella, ¿no? Claro. ¿Cómo fue el pasaje de tener cero hijos a convivir con cuatro hijos de tu pareja? Lo mejor de la vida. Yo qué sé. Me cambió la vida, realmente. Y claro. ¡Hala, pucha! Me cambió la vida. Maduraste más que los pibes. Sí, obvio. Sí, toda la vida. Aparte, como me dijo toda la vida ella, cuando recién me conoció, de que parecía Charolano. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, preguntarle a ver por qué. No. Si no, te contó todo. No, por la pluma. ¿Eh? No. No. No, 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 no. Javier, hablabas recién de los hijos de ella. ¿Se te hace difícil la relación con el más grande? No, yo qué sé. O sea, me llevo con todo. Pero está, capaz que hay alguna diferencia, digo. Sí, bueno, también es lógico, ¿no? Obvio, obvio. Pero no, no, porque no sean hijos míos. A ver, yo saben bien los tres que por más que tengamos una diferencia, digo, yo los quiero, los aprecio cantidad también. Por supuesto, claro que sí. Yo quiero como si fueran míos, obviamente, ¿no? Aparte, si no, no estaría estos ocho años que estamos. Obvio, yo iba a recalcar eso. Hace ocho años que estás con Ana Laura y buscaron tener familia los hijos de ustedes. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Qué no podés creer? Te lo juro que te escucho siempre y que me estés hablando ahora, digo. Bueno, gracias. Gracias. Javier. Sí. Y como a lo largo de los ocho años no pudieron tener familia, ¿adoptaron? Sí, obvio. Sí. Jimena. Sí, Jimena. Un año y medio. Sí. Javier. Prende la radio. Sí, te escucho. Prende la radio. Prende la radio. Javier, ¿por qué te creés que Ana Laura está en la línea? No tengo ni idea, me encantaría saberlo. ¿Vos querés saber por qué Ana Laura está en la línea? Claro que sí, claro que sí. Ana Laura, ¿podés contarle por qué estás en la línea, por favor? Porque quiero tener otro bebé. ¿Cómo? Hola, amor. Primero, hola, amor, por lo menos. Hola, amor. Ay, sos fatal, gorda. Ahora, gorda. Sí. Siempre le dices igual, gorda, ya lo sabes. Es cuando me conocí de una pastosa. Y él parecía charona. Ana, ¿por qué? Porque tenía el pelo como charona cuando salía en el cinco. Qué lindo, ¿eh? ¡Hala, pucha! Ana Laura, yo no sé si llegó a escuchar Javier. No, te lo juro que no, te lo juro que no. Ana Laura, ¿podés decirle por qué estás al aire? Porque quiero tener un hijo con él. Sí, yo también, sabés que es así. Yo lo que más quiero, obviamente. Sí, pero desde que vino Jimena dijiste que no, que ya estaba. A ver, primero que nada, viste lo que yo trabajo, digo, no estoy nunca en casa. Y realmente hoy en día el dinero no nos da tan poco, a ver. Digo, y ya tenemos gasto como que es suficiente. Y no es una hora, son cinco, digo. Ah, pero igual. Yo quiero uno contigo. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Y es el sueño de los dos, obviamente, ¿no? No es lo tuyo. Sí, pero está, vos lo vas a hacer de los estudios y está. Tú debes pedir una mano. ¡Hala pucha! Sí, bueno, bueno. Se complica lo que pasa. Sabés que yo mi horario de trabajo es un horario y es imposible aguantarlo. A ver, sabés que es así. ¿El qué es imposible aguantar? ¿Qué pasa? No, no, pueden tener una... No, no. Es que hemos buscado mucho y no quedo. ¿Han buscado mucho y qué? Y no quedo. Y no quedo. Y no quedo. Yo no sé por qué era, amor. Si no, la que queda es echarle un cuerno y que se haga cargo. Y bueno, uno más, uno menos. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Momento. Esto es importante. Cambialo. Vamos a pedir un servicio a la comunidad. Hay determinada... Pregunto, porque creo que yo se lo escuché a Tempone. Yo se lo escuché a Tempone alguna vez. No, está roto. ¿Hay alguna, y lo digo con respeto, posición especial como para que en el momento en que la pareja no encuentra la oportunidad de quedar embarazada... ¿Es un mito eso o es cierto? ¿Te pone a ver el micrófono? ¿Es cierto o es un mito? No, más que nada eso era para buscar el sexo del niño. Ah, para buscar el sexo del niño es. ¿Cómo onda? No, 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 está bien. ¿Analaura? Sí. Yo pensé que era una posición puntual para buscar... No, no hay. Es para el sexo. Hicimos todo. ¿Ya hicimos todo? Todo. Todas las posiciones que nos hicieron. Ah, bueno, entonces, este... Vamos a tener que trabajar. Algunos de los dos somos fallados. No, hay que empezar de nuevo. Hay que empezar otra vez. Imagínate que después de ocho años ya me que no se haga. Bueno, hay que empezar otra vez. Adentro. Echale un cuerno. Uy, ya, ese ya quiere un cuerno de todas maneras. No, 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 no. No. ¿Sin sacarina? ¿Sin sacarina? ¿Adentro de la cancha? ¿Sabes qué es con el edulcorante? ¡Afuera! Hay que... Ah, porque uno cuando hace el amor es dulce. Ah, entonces hay que ponerle edulcorante. ¿Sin sacarina? Sí. ¡Flan cheno! ¡Flan cheno! ¡Flan cheno! ¡Sin sacarina! Bueno. ¡Flan! ¡Flan! Bueno, no. Si está hecho un flan, no. Bueno. Bueno, Javier. Sí. Te estamos pidiendo, por favor... Por favor. ...que te pongas mal las piletas. Sí. ¿Hay alguna dieta en especial? O sea, yo estoy tratando... Pero él no me deja adelgazar. ¿Cómo? Él no me deja adelgazar. No, 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 no. Yo estoy hablando de... ¿Pollo? No, ¿por qué? No, de que él consuma alguna otra cosa. No, Peti. O sea... Sí. A mí el hijo me había dicho que yo tenía que bajar un par de kilitos. Sí. Para que me embarazaba. Pero él tampoco me deja bajar un par de kilitos. Ajá. ¿Qué? Porque dice que no me quiere toda flaca. ¡Hoy la pucha! Perfecto. A ver. Ella boca... Por otro lado también. Estoy viendo que... La audiencia me está... Yo lo que puedo creer es que no lo puedo... No, no, no. Yo me muero. Bueno, para. ¿Qué luna tenemos ahora? ¿Me averigua la luna? ¿Qué luna tenemos? A ver. Si tenemos luna llena. No, muy fuerte. Muy fuerte. Creo que influye también la luna. Y también, ¿sabés qué puede llegar a influir? ¿Qué? La energía de toda la audiencia, ¿eh? Ah, puede ser. La energía de toda la audiencia. Si nos concentramos... ¿Qué fase tenemos ahora, señor? La gente. ¿Acá no? A ver. No, no, no. Cuarto... Luna nueva, luna nueva es... Nueva. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Es la luna de nena esa. Bueno, entonces, este... Javier. Sí. Javier. ¿Hoy? 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 Bueno, tenés razón, tenés razón. Javi, Javi, hacete los estudios. Sí. Los estudios. ¿Qué estudios? Los estudios para... Ya dejé de la escuela. Soy viejo para ir a la escuela. No, no. Contale los estudios, Ana Laura. Para ver si es estéril o no. Claro. Hay que hacerse estudios. Sí. No tengas miedo, Javier. No, yo miedo. A nada, gracias a Dios. Sí, le tenés miedo al urólogo. ¿Qué? Ay, Dios mío. Perdón, no escuché bien. ¿Qué dijo Ana Laura? Le tiene miedo al urólogo. Te quiero meter el dedo en el... ¡Para un momento! ¿Qué dijo Ana Laura? Le tiene miedo al urólogo. ¿Por qué le tiene miedo al urólogo? Porque le mete el dedo. No sé. Pero, pará, un momento. Pero, pará, ¿por qué tiene que ir al urólogo? Porque, sí, porque tiene que ver cómo es el tratamiento de la vejiga. ¿Qué tiene qué? Tiene que ver cómo es el tratamiento de la vejiga. Bueno, pero, a ver, tiene 36 años. Todavía es joven, ¿no? Sí, pero igual, tiene que ver cómo tiene la vejiga. Bueno. Bueno, probamos, Ana Laura. Ah, te encantó. Javier. Javier, concéntrate. No, 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 muchacho. Muchacho, no, no. No quiero ir al fondo, ¿eh? No quiero ir al fondo, por favor. Ana Laura. Sí. Javier funciona, ¿no? Bueno, sí. Sí. Bueno, a veces. No, ¿cómo no? ¿Cómo que a veces? ¿Cómo que a veces? Porque la mitad de las veces que me voy a acostar ya está roncando. Está como el tiempo. Bueno. Ah, bueno. Parala, ¿eh? Pero, a ver, esperá, esperá, esperá. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en el día que vi en casa yo? Te voy a explicar, a ver, trabajo más a la mitad del día, a ver. Bueno, no importa, pero para eso siempre hay tiempo, dijiste una vez. Es cierto. Eso así tiene que ser. Parala, ¿eh? No, 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 no tiene suerte. Ana Laura. ¿Qué? Hoy de noche lo agarrás vos. Sí. Y sin mediar palabra. Sí. Lo hacés bolsa. ¿Y con los nenes qué hacemos? Tráelo para la radio. Van a venir cuatro pibes a la 10 de la noche que duerman acá en el estudio. Malos pensamientos. Suena bien. Malos pensamientos. Nos vamos. Le tiene miedo al urológo. Mañana es tema, ¿eh? Imagine all the people. Chau, hasta mañana, gracias. La engrampadora Red Lit Heavy Duty.